Gigi, una familia caleña busca con desesperación a su integrante más pequeña, se trata de Eileen Scarlett Paneso, una menor de tan solo dos años de edad que desapareció hace una semana en el municipio de Roncesvalle, Tolima. La niña y su mamá llegaron hasta allí tras viajar desde el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. En el sector se adelanta una búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de la niña. Las autoridades locales ofrecen hasta 20 millones de recompensa a quien proporciona información sobre el caso a través de la línea 310-457-7195, contacto de la comisaría de familia de ese municipio. Publicamos la identidad de la niña con previa autorización de sus familiares. Lo que me dice mi hija, de que venían de la finca bajando por un camino y que entonces el padrastro de la niña llegó y le dijo a mi hija que miraran sobre unos aguacates de un árbol. Y mi hija dice que en el instante que ella estaba observando los aguacates, miró hacia atrás y ya la niña no estaba. Que se desapareció como arte de magia.